Todos aquellos adolescentes de 16 años que cumplen sus 16 años al 27 de octubre y que no han regularizado su situación en la actualización de 16 años, tienen hasta el 30 de abril para poder hacerlo y poder ser incorporados en padrones y ejercer su voto. Bueno, ¿cuáles son los requisitos? Como para que los chicos que estén escuchando y bueno, se empiecen a entusiasmar, digan, bueno, yo quiero ir. Bueno, los requisitos son nada más que dos, el DNI y la partida de nacimiento. El costo del trámite es de 30 pesos, perdón, de 35. Hay que aclarar que la partida de nacimiento tiene que ser original y venir acompañada de una copia. Y aquellos adolescentes que tienen 18 años y no han regularizado aún la actualización de 16, tendrán que adicionar como requisito el DNI de uno de los padres o la fotocopia del mismo. ¿Se amplió el horario de atención, Roxana? Sí, a efectos de absorber toda esta demanda, se ha ampliado el horario hasta las 16 horas, teniendo en cuenta que el horario por la siesta le viene bien a aquellos adolescentes que concurran a la escuela por la mañana y para que no falten a la escuela puedan venir sin tener inconveniente. ¿Cuántos chicos se van acercando por día aproximadamente? ¿Ves que hay entusiasmo? Sí, están concurriendo justamente aprovechando la extensión horaria y más o menos tenemos un promedio de 50 por día que a medida que van transcurriendo los días se va incrementando. ¿Se les hace dificultoso a los chicos esperar o se los ven entusiasmados? No. ¿Paciencia? No, la verdad es que tenemos un público fluido, o sea, si bien tienen un tiempo de espera, es un tiempo prudencial y bastante tolerable. ¿Cómo ha cambiado la situación desde que está esta nueva oficina, Roxana? Sí, la verdad que sí, desde el punto de vista que tenemos en la caja de banco, dentro de la oficina eso agiliza mucho el trámite y hoy por hoy el ciudadano puede en el día hacer el trámite de su DNI. Reiteramos entonces la extensión del horario. A partir de las 7 de la mañana hasta las 16 horas.